¿Qué es la subrogación de vientre? ¿Qué es la subrogación de vientre? Las mujeres, los gestantes, los derechos, la dignidad misma. Desafíos desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista legal. Y por eso, desde este espacio de opinión de en rojo y negro, con la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, ¿cómo no acercarnos a una problemática de este tipo? Y para profundizar sobre ella, a través de la siguiente nota, conoceremos los alcances de esta problemática y sus implicaciones para nuestra sociedad. Y en este programa, desde el punto de vista legal con una abogada, pero también desde el punto de vista ético con una experta en ética y bioética, profundizaremos al respecto. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. La gestación subrogada La gestación subrogada se lleva a cabo por medio de acuerdos previos en los que una persona o una pareja pactan con una mujer la gestación. De manera que, tras dar a luz, la madre gestante renuncia a sus derechos filiales sobre el recién nacido y le entrega el bebé a la pareja o persona contratante. Desde el ámbito médico, el procedimiento más utilizado para dicha gestación es la fecundación in vitro, de manera que se obtiene un embrión que luego es implantado en el útero de la mujer que alquila o cede su vientre para continuar con el embarazo. Este procedimiento es cada vez más popular entre las parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, mujeres solteras que desean ser madres o quienes por razones estéticas o laborales no quieren someterse a los rigores de un embarazo. Los vientres de alquiler son una modalidad que se extiende a lo largo del globo. En Europa, esta práctica está permitida en Reino Unido, Grecia y Portugal, pero prohibida en España y considerada una violencia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer. En China también está prohibida, mientras que en la India es una práctica común y sin pago. Cabe mencionar que, en Latinoamérica, la gestión subrogada ha sido regulada en varios países, como Cuba, donde se le llama gestación solidaria. En el caso de Colombia, ninguna ley regula el procedimiento, convirtiéndolo en un paraíso para el embarazo subrogado por los bajos costos y el vacío en la legislación. En un mundo en constante cambio, temas como el alquiler de vientres ha surgido como una problemática que desafía toda nuestra mentalidad y sobre todo lo que convencionalmente conocemos desde el punto de vista ético, legal y de familia. Y es que no hay datos menores. Se estima que, a nivel global, alrededor de 20.000 niños nacen mediante la gestación subrogada. Esta cifra sigue en aumento y, sobre todo, que en los últimos tiempos, en el 2022 en particular, la Corte Constitucional instó al Congreso a regular esta práctica en nuestro país, lo que resultó en la presentación de proyectos de ley en respuesta a esta problemática. Pero tenemos algo claro que, mientras se trabaja en esta regulación en Colombia, las mujeres continúan ofreciendo este servicio, cobrando una asila que puede oscilar entre 3.700 y 5.600 euros, lo que no es un dato menor. Pues bien, ¿cómo está esta problemática desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista ético? ¿Qué desafíos se nos plantean al respecto? Será el tema que nos ocupe en este espacio de opinión. Y por eso nos acompaña Catalina Merino, quien es docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana, del área, sobre todo, de Derecho Procesal Civil y de Derecho en Familia. Y nos acompaña, igualmente, Diana Sánchez, quien es docente del Centro de Humanidades en el área de ética y demás en nuestras facultades. Catalina, desde el punto de vista legal, cerrábamos la nota planteándonos. Es que estamos ante una serie de vacíos legales, jurídicos y éticos. ¿Qué podemos profundizar sobre eso cuando de un tema tan importante como de esto se trata, el del alquiler de vientre, como comúnmente le conocemos, si hubo esta gestación subrogada? Bueno, muchísimas gracias. A ver, lo primero que hay que puntualizar es que no estamos frente a un fenómeno de alquiler. Entonces, digamos que usualmente en el común, en el imaginario colectivo, se piensa que es un contrato de alquiler. Pero yo creo que ahí empieza el problema, ¿cierto? Porque denominarlo como contrato de alquiler supone que hay una retribución económica de por medio y que lo que se está haciendo es alquilando, dando un arrendamiento, una parte del cuerpo, ¿cierto? Es de una parte anatómica del cuerpo y el útero además, lo cual implica ya una cosificación de entrada. Entonces, claro, a partir de ahí ya empezamos a denigrar de la figura. Entonces, alquiler de vientre no es desde la naturaleza jurídica, eso tampoco puede ser así. Tampoco hablamos, no podemos hablar tampoco de una maternidad subrogada porque no estamos reemplazando a la mamá. Es decir, hay una persona, usualmente ha sido la mujer históricamente, pero ya, y ahorita hablamos de eso, hay un proyecto de ley en curso y en otras latitudes donde ya este fenómeno está permitido. Personas que pueden gestar y que desde su género no son mujeres, pueden participar en esta actividad, digamos. Entonces, subrogación de maternidad no es porque yo no estoy reemplazando a la mamá, simplemente la mamá es la que tiene la voluntad de ser madre y ha contratado a esta persona para que geste. Entonces, por eso digamos que el término correcto sería subrogación uterina, que es el término que trae el proyecto de ley 345 de este año, de 2023, y que en este momento está en curso en el Congreso. Porque realmente lo que se está reemplazando es ese trabajo gestacional, donde una mujer no puede gestar por cualquier circunstancia, normalmente por la infertilidad, y otra u otro lo reemplaza en ese proceso gestacional. Pero nunca va a ser la mamá, la mamá es la que tiene la voluntad. De hecho, en las técnicas de reproducción asistida, entre esas la subrogación uterina, digamos que la voluntad de la filiación, o sea, de ese nexo entre los padres y los hijos, es la voluntad. Yo quiero ser mamá y papá, y por tanto yo utilizo la subrogación uterina para poder conseguirlo. Digamos que a nivel nacional no hay ninguna normatividad, apenas hay un proyecto de ley. Entonces, si hay unos vacíos tremendos, no solamente en la subrogación uterina, perdón, sino en cualquier tipo de técnica de reproducción asistida, no tenemos nada. Solamente hay dos sentencias, una sentencia del 2009, que es una sentencia de tutela, que es la 968, en donde la Corte más o menos dice que para hacer uso de esta subrogación, que ahí sí la llama alquiler de vientre, la Corte en ese momento, simplemente se requiere que quien geste no puede aportar el gameto femenino, no puede aportar el óvulo, o sea, que quien gesta no puede ser ahí mismo la persona que aporta el óvulo, sino que el óvulo debe venir de una tercera persona, que es la que tiene la voluntad procreacional, que es la que quiere ser mamá, ¿cierto? Y luego la sentencia que usted mencionaba en la introducción, que es una sentencia del año pasado, que si no estoy mal, es la T275 del año pasado, que es donde la Corte exhorta al Congreso a que en un término de seis meses tiene que legislar sobre este asunto, porque hay un montón de vacíos de todo tipo, desde el punto de vista filial, desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista laboral, que fue el que se presentó en la sentencia, donde un señor quiso ser papá soltero a través de esta técnica de reproducción asistida en concreto, hizo uso de la subrogación uterina y cuando nació la niña, fue una niña, solicitó que le dieran una incapacidad por maternidad, siendo un hombre, y obviamente la EPS le dijo que no, pues porque era un señor. Pero es que él dijo, pues que no hay mamá, o sea, yo soy papá soltero y utilicé esta técnica, el punto es que tuteló y la Corte se encontró ese vacío y ¿qué hacemos pues aquí? O sea, ¿por qué no le vamos a dar una licencia cuando la licencia se supone que es ese tiempo de contacto con el recién nacido para que se creen esos lazos de amor y bueno, y no hay mamá, entonces se la tenemos que dar, pero tenemos un vacío legislativo, entonces se exhortó al Congreso para que legislara sobre ese asunto. Menciona usted, Catalina, un aspecto absolutamente importante y es, dentro de esos grandes vacíos, terminologías que son utilizadas incluso jurídicamente, pero que en el fondo llevan a aspectos como la cosificación, ella parece, Diana, Diana Vanessa, un elemento fundamental y es el punto de vista ético, y desde el punto de vista ético, pues nosotros conocemos el principio de autonomía y otra serie de principios, esa mirada que hacerla a partir de un término que nos ha corregido la abogada que deberíamos utilizar, que es subrogación uterina más que cualquier otro, ¿cómo entender éticamente desde el punto de vista de la bioética, del ambiente en general, un tema de este tipo? Bueno, realmente desde el punto de vista de la ética, encontramos que hay ciertas circunstancias que pueden llegar a reñir, ¿cierto?, con lo que es el aspecto jurídico y normativo, digamos que desde la ética el principio de autonomía se ve seriamente comprometido, en la medida que, digamos que equivocadamente se ha colocado a estos padres de intención, ¿cierto?, como personas, digamos, con intenciones no tan buenas o que están buscando aprovecharse de la mujer, pero realmente también hay que tomar en consideración que estamos hablando de tres personas, digamos, como tradicionalmente, pero también, ¿cierto?, podemos encontrar a alguien soltero que quiere y desea ser padre, entonces nos enfrentamos como a dos autonomías, por un lado estos padres o las personas que quieren, buscan, desean, ¿cierto?, un hijo, que eso es otra cuestión que también desde la ética se cuestiona mucho y es efectivamente ese deseo del hijo puede llegarse a traducir en un derecho al hijo y eso también, ¿cierto?, nos abre otras puertas que son, pues, muy, muy controvertidas, pero hay dos autonomías y qué es lo que se maneja o qué es lo que se intenta reflexionar ahí y es, ¿puede haber realmente un equilibrio entre esas dos autonomías?, ¿cierto?, en realidad encontramos, digamos, como unas generalidades, pero esto no puede decirse que puede aplicar a todo y es como, no, es que se cosifica el cuerpo de la mujer, es instrumentalizada, se encuentran datos y estadísticas donde, pues, digamos que en su gran mayoría, no siempre, pero en su gran mayoría, son mujeres que están en situaciones vulnerables, entonces se dice hasta qué punto esa autonomía o esa voluntad contractual, pues, está realmente, ¿cierto?, legitimada, se puede hablar de pronto de algún vicio, del consentimiento, en la medida que hay algo que, digamos, como una fuerza externa que logre coaccionar eso, situaciones económicas, sociales, ciertas circunstancias que pueden variar de persona a persona, pero también hay una autonomía de los padres y es que ellos llegan, o la persona, pues, cuando es soltera, llegan también con una serie de expectativas. Creo que es importante también reconocer que la maternidad, o bueno, como nos aclaraba aquí la abogada, subrogada, no es generalmente la primera opción, ¿cierto?, en estas personas, se buscan, de hecho, antes, porque esto es un proceso que se hace con ayuda médica y cada persona tiene un caso en particular y se recomienda determinada técnica, entonces no es que de lleno o de plano digan, voy a tener esta técnica y ya, eso es un proceso, y hay aspectos psicológicos que también se olvidan ahí, la frustración, ¿cierto?, esa cuestión que se llama como de esa naturaleza de querer un hijo, de cuidarlo, a veces también se hablan de unas presiones sociales para las mujeres de que tienen que ser madres y no pueden y se enfrentan a una serie de situaciones, por el otro lado, los hombres, que el tema de la paternidad, digamos, que se esconde mucho, no se toca, pero ellos también tienen ahí, ¿cierto?, una gran cantidad de situaciones y de preocupaciones, entonces también entender que llega esta pareja o esta persona con toda una biografía y no es simplemente una imposición, pero claro, la autonomía allí como la vemos, porque realmente en los contratos, y aquí la abogada ahorita de pronto nos podrá precisar un poco más, se establecen unas cláusulas que a veces sí pueden llegar a ser de forma abusiva para estas personas, ¿cierto?, para estas mujeres, se pierde el control sobre el cuerpo, sobre las decisiones, se ceden obviamente todos los derechos, durante el proceso de gestación son vigiladas, son controladas, es una maternidad o digamos un proceso de gestación, para ser más preciso, que no sería como el habitual cuando parte, pues, ¿cierto?, de algo que ocurre, digamos, de forma natural o bueno, digamos que de forma tradicional, profesional, entonces, ¿hasta qué punto esa autonomía que a veces se dice, no, es que ellas están plenamente conscientes, ellas saben a lo que se están enfrentando, pero una cosa es el contrato y otra cosa es lo que realmente va pasando y cómo se va viviendo ese proceso. Usted toca un tema muy importante que en la siguiente nota vamos a profundizar, y es del punto de vista de esos principios bioéticos que pueden aparecer en un escenario de este tipo, porque, ¿acaso se riñe entre lo jurídico y lo ético?, ¿por qué no conciliar?, ¿hasta qué punto la misma ley, doctora Catalina, nos está incitando a que efectivamente, y la Corte, por supuesto, con esta exhortación, a que cada uno de esos principios puedan permitir, decir, como lo está en alguno de los países, veíamos en la nota preliminar, sí, una legislación adecuada, pero qué tal si conocemos un poco una mirada desde el punto de vista de la bioética y lo que allí podría presentarse para que en el segmento siguiente profundicemos al respecto. La nota con que lo dejamos en este momento. La maternidad subrogada debe ser enmarcada en el contexto general de la cultura que estamos viviendo hoy en día, porque si no, no se entendería el pronunciamiento que pueda hacer una bioética de corte personalista. Y la cultura actual está viviendo el desenvolvimiento lógico del nihilismo, ¿eso qué es?, la demolición, la negación de los valores que durante siglos sustentaron el pensamiento occidental. Al ser negados esos valores, la completitud de la realidad ha quedado devaluada, incluido el hombre. Y con la devaluación del hombre ha ocurrido que olvidamos la distinción entre el valor de las cosas y el valor de los seres humanos. Tradicionalmente se decía que las cosas tienen un valor relativo. Y porque el relativo pueden ser utilizadas. En cambio, la persona tenía y tiene realmente un valor absoluto que llamamos dignidad humana. Y por eso no puede ser utilizada, sino que tiene que ser respetada, venerada, como el valor superior de toda la realidad. Olvidado esto, entonces reducimos a las personas al orden de las cosas. Y suponemos que así como las cosas pueden ser utilizadas, las personas también. Bueno, hagamos la aplicación a la gestación subrogada. Entonces, olvidada la dignidad humana, reducimos el cuerpo de una mujer a una simple máquina en la que se va a gestar una vida. Cuando se habla de esa intencionalidad, de esa línea tan delgada entre lo jurídico y lo ético, cuando de por medio hay un ser humano, hay una condición de dignidad que constitucionalmente es preciso cuidar, de pronto, doctora Catalina, hay un aspecto que a veces el enfoque está sobre la mujer, y eso es importante, por supuesto. Pero también está el enfoque sobre el nacido o la nacida, sobre el niño o la niña, que está allí esos derechos que de alguna manera estos niños van a ir adquiriendo. Porque cuando pensamos en un escenario de este tipo, claro, hablábamos fuera de cámaras, de que hay un valor que efectivamente se cobra, pero el laboratorio igualmente cobra un valor que puede oscilar cercano a los 30 millones de pesos, más el mantenimiento de la materna. Esos cuidados desde el punto de vista del nacido legalmente, ¿qué mirada podríamos tener allí? Y eso nos llevaría, por supuesto, a unos retos desde el punto de vista legal. Claro. A ver, como decía ahora, actualmente, digamos, no hay ningún tipo de legislación en Colombia que nos regule la situación, ¿cierto? Entonces, digamos que todo está como al albur de lo que cada centro haga y con la legislación que existe hasta el momento, desde el punto de vista civil. Pero, de todas maneras, digamos que el niño que nace, que es gestado y que es nacido con o sin legislación al respecto, tiene que ser protegido con base en las normas existentes, es una protección a la infancia que está garantizado por el interés superior del menor. Entonces, no importa si el niño es nacido por reproducción asistida, subrogación uterina, o si es nacido por cualquier otra manera, una reproducción natural, siempre va a tener derechos por encima de cualquiera, porque es un interés superior. Iguales. Iguales. Ahora bien, hay que garantizarle ciertas cosas. Ejemplo, si celebramos un contrato de subrogación uterina, en el momento en que se realiza la implantación de los gametos en el cuerpo de la persona gestante, a partir de ahí nadie puede echarse para atrás, o sea, nadie puede revocar su consentimiento, porque ahí estamos ya hablando de un sujeto que, desde el punto de vista jurídico, no es persona, desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Pero es un ser humano, entonces no podemos gestarlo y después decir, ya no lo quiero porque vemos que está enfermo, o que tiene algún problema en su evolución gestacional y demás, y entonces renuncio a él, o porque me separé de mi pareja, entonces ya no quiero un hijo, entonces renuncio a ese niño, no se puede. Entonces, ahí hay una protección desde la misma gestación, desde el mismo vientre. Y obviamente, cuando nacen las personas comitentes, que son los que tienen la voluntad procreacional, esos padres de intención, como usted lo dice, tienen que surgir entre ellos el vínculo filial, o sea, no pueden renunciar tampoco a ese bebé, y la persona gestante no puede decir, me quedo con él. Entonces, digamos que hay una protección, digamos, la figura como tal, desde el punto de vista jurídico, siempre está pensada desde lo genérico, ya sí, bueno, vamos a la práctica, hay un montón de cosas como ella decía ahora, que efectivamente, pero desde lo jurídico, desde el deber ser, todo está en pro de la protección del producto de la gestación, que esa palabra me parece horrible también, porque si fuera como una cosa, ¿no?, de ese bebé. Entonces, digamos que ese es el reto, el reto es que el proyecto no se caiga, porque he de decirle que en la última década, desde el 2010 hacia acá, han habido nueve proyectos de ley en el Congreso sobre subrogación de vientre, que se ha caído, ¿cierto? Entonces, el Congreso no ha tenido intención de legislar sobre este asunto, le importan otras cosas, pero no un asunto tan importante como es la familia, no le importa. Entonces, esperamos que este no se caiga y que seamos uno de los países que regule de manera efectiva, para que no haya ese... porque realmente, lo que yo le decía antes de la entrevista, este asunto de la subrogación uterina, si no hay regulación, genera un montón de problemas, genera el tráfico reproductivo, que la gente venga a Colombia, gente del exterior a tomar el servicio, eso genera tráfico de personas muchas veces. Las mujeres que están en condiciones de pobreza, pues ese es el único medio para poder sobrevivir, y la subrogación de vientre no puede redundar en eso, ¿cierto? Porque estamos hablando de la familia, entonces la familia tiene que hacer otra cosa. Esa invitación para que desde el Congreso efectivamente haya una legislación efectiva y por fin se dé algo al respecto que pueda minimizar o sobre todo acabar con todos esos vacíos que llevan efectivamente abusos. Finalmente, Diana Vanessa, bueno, miramos el punto de vista del nacido, ¿de acuerdo? Del concebido, pero acá miramos otro aspecto también, la madre, ¿de acuerdo? Desde esos derechos de la madre y esos desafíos éticos que se plantean en un tema de este tipo. Bueno, realmente ahora, escuchando lo que nos contaba aquí Catalina, indiscutiblemente me lleva a pensar en un caso muy mediático del 2014, si no estoy mal, que se dio en Tailandia. Tailandia es, bueno, un país, ¿cierto? Que en ese momento era reconocido por que tenía ese turismo reproductivo, llamémoslo así, y muchas parejas de Europa generalmente iban allá porque era mucho más barato, ¿cierto? Entonces, se dio un caso muy mediático que yo creo que es importante que retomemos, y es que allá, con la regulación que había, una madre de 21 años aproximadamente, ya, digamos que autónomamente, ¿cierto? Con ese concepto de autonomía que habíamos tratado anteriormente, se vincula contractualmente con una pareja australiana. Durante todo el proceso se da, digamos que, la implantación de dos embriones que generan en dos niños, una niña y un niño. Resulta que en el transcurso, pues, del embarazo se dan cuenta que el niño venía con síndrome de Down. Según se cuenta, porque obviamente hay la versión, ¿cierto?, de estos padres de intención y la versión, pues, de la mujer, según se cuenta, ellos le han solicitado abortar a este niño. Ella dice que por su religión budista, eso iba en contra de sus creencias, ella se niega, hay ahí, obviamente, una suerte de discrepancia, al parecer, entonces, finalmente no se logran colocar de acuerdo, se da el nacimiento de los dos niños, la niña sana, los australianos se llevan la niña sana, y ella se queda, ¿cierto?, con el bebé, Gami. El niño con síndrome de Down y también tenía una insuficiencia cardíaca, bueno, algo que le afectaba, hay una anomalía congénita. El caso se prestó para mucha revolución, precisamente porque en un país donde supuestamente está todo controlado, regulado, obviamente, de acuerdo, pues, a las políticas, ¿cierto?, de este estado, se da una situación de estas. Al final, los padres, según se cuenta su versión, era que ellos, pues, realmente eran muy mayores, no podían encargarse de dos niños, y deciden llevarse a la niña que estaba sana. Bueno, ¿qué pasó con Gami? Pues, Australia, a manera de compensación, le da la ciudadanía al bebé y a la madre tailandesa, pues, para que pudieran tener, ¿cierto?, una mejor vida, bueno, algo así. Entonces, es realmente algo que nos pone a pensar, y es que, a la par de la regulación que se pueda tener o no en un estado, esos conflictos se dan y continúan, y el caso de Gami no es el único. Entonces, realmente, esa protección, ¿cierto?, que se da, ¿dónde está? Tailandia, pues, con la protección que se le puede dar a los niños, Australia dice, le doy la nacionalidad porque es la manera que tenemos como de sopesar esto, pero realmente ella se tuvo que hacer cargo de ese niño. Y ella dice, inicialmente, yo contraté porque yo no tenía medios económicos. Entonces, nuevamente volvemos, ¿cierto?, a ese terreno de la vulnerabilidad, de la autonomía y de sí o sí reflexionar cómo estamos viendo a ese niño o ese producto, que es una palabra muy fuerte, pero que es así. En muchos estados, por ejemplo, en Ucrania, donde también eso está regulado, y hay un elemento que no hemos tocado aquí, es la industria que hay alrededor de eso, y muchas de estas clínicas de fertilidad, entre otros, dan una garantía de calidad. O sea, estamos hablando de una garantía de calidad sobre una persona, sobre un ser humano, y todo el trasfondo que hay para garantizar esa calidad. Diagnósticos genéticos, ¿cierto?, pueden ser preimplantatorios, a veces hablamos de reducciones embrionarias, temas inclusive de aborto que también empiezan a verse ahí vinculados. Entonces, es una problemática que necesariamente nos abre un panorama a otras cuestiones de carácter bioético que tampoco, ¿cierto?, se tiene obviamente un consenso a nivel de principios éticos universales, llamémoslo así, y tampoco a nivel de regulación en los estados. Entonces, es muy problemático. Que sea esta la oportunidad para que efectivamente hagamos un llamado a no entender el ser humano bajo ninguna circunstancia como una cosa, porque la dignidad, y constitucionalmente hablando, no es negociable. Por eso, más adelante, cuando, si Dios lo permite, tengamos una ley que legisle, los invitamos a que nos encontremos nuevamente para mirar los alcances de la misma. Mientras tanto, que haya un llamado permanente al buen juicio, a la dignificación del ser humano en términos de mujer y de nacido, y sobre todo para que los principios éticos que en un momento determinado entran en la legislación puedan mediar en prácticas de este tipo. A Catalina, mil gracias con toda su orientación, desde el derecho procesal y derecho de familia, a Diana Vanessa, con toda su experiencia y que imparte también en las diferentes clases sobre este tema, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, que desde sus diferentes lugares nos siguen en un tema de debate y de opinión como este, para que la dignidad nunca esté en juego. La familia siempre será la familia, y eso es indiscutible. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos. ¡Gracias!